Bueno, lo que les iba a proponer es que, por favor, pues cada uno diga más o menos cómo se sueña esta zona. ¿Cómo se sueña que fuera o que sea? Sí, que sea. En un futuro, ¿cómo se la sueña? Pero, por eso no dice, por eso no pregunta, ¿cómo se la sueña? ¿Cómo se la imagina, Liz? ¿Cómo le gustaría que fuera? A mí me gustaría que viera la luz, el agua. Lo más principal. Sí, lo más principal. Pero seamos más ambiciosos, ¿qué más? Porque eso es lo que todos... Que hubiera también... Hay de pronto alguna persona, digamos, le... Que hubiera una igualdad, como menos, como para todos. Hay gente que no tiene... Uno por uno. Hay gente que no tiene vivienda, que necesita tener esa región de vivienda y no la tiene. Es otra cosa que también hay gente que la necesita, pero no la tiene. Ni tampoco hay plata para que la haga. Esa es otra ambición que después podría tener también. Muy bien. Sí, que hubiera una igualdad para todos, que todos fuéramos beneficiados. Fui. 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 ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa? No le mueve esta grabación. No le mueve nada. No le mueve nada. Bueno, explícate mejor. O dame un ejemplo. Porque hay personas, por ejemplo, que son más amiguitas del alcalde o de los gobernantes y entonces para esos que están allá, entonces tienen más ayuda y cambios para los que no mantenemos por allá. De pronto nunca... ¿Es corrupción también? Sí, es como el cuento. Yo lo quité ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se sueñan estas cosas? Que de eso no sean como proyectos no comunitarios, sino como personales. ¿Sea más personal que comunitario? No, la comunitaria. Que, o sea, el mejor es que siempre eso como proyecto es más beneficiarlo personal que comunitario. A mí me gustaría que Arauca o Colombia, en el nacional, viviéramos en paz. Tranquilidad. Lo que está diciendo ella es obvio, ¿no? Le cuento que todos viviéramos bien, porque vivir bien es bueno. Que todos viviéramos viviendas, salud, educación, trabajo, comida, directo. Entonces, yo creo que sería algo como para la liberación de la problemática. La salud es indistinguible. Yo creo que si se hace un censo, que las de las personas tienen, están alucinadas, bueno, yo creo que salen más en renocencia. Y para ir a uno, al médico le toca llevar el plata. Si llevan plata los asientes. La caridad es el último. Cuando ya lo miran pataleando, entonces le echan por ahí una gotita. ¿Se dieron cuenta que ninguno puso como un problema la salud, la educación, ni la vivienda? ¿Para ninguno es prioritario? No, sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas que son, que son militares. Entonces, estamos hablando de eso, de que un sueño yo creo que para todos es vivir en paz. Que la paz sea algo, que sea verdadero, que sea verdadero, que sea verdadero, porque es que día por día más corrupción, más injusticia, la de un mismo, aquí se nos está presentando ya esa cuestión, Buenas tardes. Tener plata, tener bienes, tener las cosas. El viviente dijo que es algo que tiene su propia vivienda. Porque pagar arriendo es duro. Se consigue para pagar el arriendo, se consigue para pagar la comida. Entonces, esa es una problemática. Los gobiernos, en política, todos hablan bonito. La verdad es que el que gana, que se sienta en la silla, se pidió. Eso ya lo tenemos listo. Todo es corrupción. Todo es plata. La verdad es que el pueblo, yo creo que está cansado de trabajar. El uno jala con el otro, el otro jala con el otro. La verdad es que gane algo desde diario, por favor. Si no lo dejan trabajar, o cualquier cosa lo sacan. Pero es que no hay que escuchar. Entonces, eso ya lo ha visto por lado y lado. El señor alcalde de aquí, que tenemos el trame. A pesar de que el hombre sí nos ha colaborado. Pero no fue lo que él decía en la campaña. Yo ahorita por hablar con él es con la audiencia. Es fácil de entender. En un tiempo, la política no era sin duda, sin duda, liberal y cocazador. ¿Y cuántas vamos? Y siguen saliendo. Y siguen saliendo. Y la tardanza es que gane alguien y una vez, ahí está el proceso. Le buscan a ver, para hacerlo caer, bueno, cualquier cosa. Entonces, pues eso es una cuestión que, de pronto, es hasta bíblica. Que la tierra tiene que acabar. Ay, no, yo creo. ¿Cierto? Tanta violencia. Sí. Tanta inconformidad. Tanta violencia. Entonces, eso sería el punto de vista mío. ¿Y si alguien más quiere decir algo? A ver, yo diría que lo más fundamental es que sea el respeto a la vida, los derechos humanos, en nuestras regiones. Tampoco. Y habiendo un respeto a la vida pues, son respetos a vivir. Tener respeto a la vida. Y como nosotros queramos, pues, el neto, lo que decía aquí, el compañero, la salud, la educación. Las vías. La alimentación. Todo le llamó a un video Ah A lo bien ¿Entiendes? A cual Mira Lo que convivieron es A derrocharlos todos Y aca Empieza a grabar Ahí está grabando Lo vendieron En el mercado Lo venden Y compraron una caponera Un tipo de ventarron Y esos contentos Pero por ejemplo Su merce ¿Cuántos años lleva acá? Yo, desde el 73, desde el 73, esto no había camino, era solo montaña. ¿Y vamos en ese tiempo, igual tomaban tragos y todo eso? Pues salían al pueblo a tomar, y bendijaban todo. Desde ese tiempo, toda la vida. ¿Bendijas? No, a ver, cuando eso, pues la verdad, no tomaban. No era licor, como era esta palma, era pura palma. Era que no era, cuando no había estado indígenas. Aquí no había, sino por ahí, esto, lo que eran, como unos 8, 8. Entonces, los de las creas también eran los que fueron. Aquí, los barreras también eran, ellos, los de los señalos. Los barreras es lo que llegaron después. Ellos llegaron después de la cabaña. Los están por ahí. La cabaña, ¿qué es la cabaña? ¿Sí? 3. 4. 6. 8. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. pero hoy en día hay como 1.500 millones pero entonces en ese tiempo lo que hacían era el guarapo ellos hacían el guarapo ellos mismos la palma es la que toman vino o hace el majule el majule es el tal toro es que de pronto cuando entendió cuando no usaban los acordientes no usaban la plata no la rebuscaban ¿no tienen plata? cuando no había plata yo tenía oro no, yo tenía plata yo iba a trazar yo iba a trazar a las palmas y las patanitas un vasito para la finca con las patanas también respecto a carne había mucho más la señora está que se habla cuando eso que casas que vecindades cerquita la más cerquita de nosotros era aquí de pronto de pronto alguna cosa de fruta no era como ahorita la alimentación de ellos entre otras palabras la alimentación de ellos era más natural era difícil prácticamente todo asado pura carne asada y platanita yo tengo la casa hay una masa de plata y 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